Vamos a revisar entonces la escala de BRATS, que ya quedamos es una escala que se utiliza justo en la evaluación o el tamizaje o el cribado del cáncer de mama. Ya quedamos que BRATS significa Breast Imaging Reporting and Data System y es una escala de riesgo de cáncer de mama. Es decir, muy importante, el BRATS o la mastografía no nos va a dar el diagnóstico de cáncer de mama, solo nos va a sugerir qué tan alto es el riesgo de que esa paciente tenga cáncer de mama y por supuesto está basada en el resultado de la mastografía, una radiografía que se toma de la mama en la que se evalúan diferentes aspectos de esa imagen particular, por supuesto de ambas mamas, si es que la paciente tiene las dos glándulas. Va a ser una escala del 0 al 6 y por supuesto nos va a decir diferentes cosas de esa glándula. Muy brevemente recordando las causas del cáncer de mama, que ya revisamos el video de qué es el cáncer de mama, que les dejo en la parte de arriba para que lo puedan consultar. Tenemos que la mama está compuesta por supuesto de muchas células que son completamente normales, pero que con la presencia de los estrógenos a lo largo de toda la vida de la paciente va a llevar a que proliferen las células y en algunos casos a que tengan una transformación y con el paso del tiempo una transformación maligna. No va a estar mucho en detalles, ya lo vimos en ese otro video, pero esencialmente cuando muchas células empiezan a malignizarse, a mutar, vamos a tener que generar los tumores y por supuesto incluso invaden a otros tejidos causando las famosas metástasis. Esencialmente lo que encontramos en las pacientes es que dentro de la glándula van a tener un cúmulo grande de células llamado tumor, en este caso tumor maligno, es decir, tumor de células cancerígenas y podemos encontrar además de tumor por supuesto cambios en la estructura de la glándula y finalmente el sistema inmune tratando de atrapar a estas células para que no se vayan a otros tejidos pueden calcificarlos y vamos a encontrar que entonces las células como las células son muy chiquitas quedan calcificadas por el sistema inmunológico y entonces vamos a encontrar micro calcificaciones. Esas micro calcificaciones cuando son de cierta cantidad, de cierto tamaño y en cierta posición o situación anatómica van a ser muy sugestivas de que hay cáncer de mama y eso es justamente lo que va a evaluar el médico radiólogo cuando esté analizando la mastografía. Ahora, ¿qué se evalúa en esta imagen de radiografía? Ya quedamos, primero, la simetría de las glándulas. Las dos tienen que ser en términos simétricos porque si una tiene una estructura diferente, una bolita diferente, eso no está bien, eso ya nos llama un poco la atención. Importante mencionar que no todos los tumores en la mama van a ser cáncer, hay tumores benignos. Entonces podemos encontrar gracias a la mastografía también tumores benignos o alteraciones benignas. No todo va a ser cáncer. Ahora, además de la simetría de las glándulas, vamos a buscar la densidad de la glándula. Una mama que es más densa es más difícil de evaluar por mastografía y además tiene un riesgo más elevado de cáncer. Entonces, muy importante y todas las mastografías nos van a reportar también la densidad de la glándula. Vamos a buscar la presencia de masas o bultos, por supuesto que estén en una y no en la otra y por supuesto que estén en esta mastografía y no en la de hace dos años o la de hace un año. Todo eso nos sugiere que está teniendo por supuesto cambios y que potencialmente podrían ser malignos, aunque de nuevo podemos encontrar tumores benignos que no son cáncer y que son fáciles de tratar o que incluso no requieren tratamiento dependiendo de lo que se encuentre ya en la revisión completa. Se va a buscar estructuras distorsionadas que de nuevo nos está indicando que hay una tumoración, que hay una masa que está desplazando todo lo que está dentro de la glándula, los conductos y el resto de las cosas que tiene la glándula y finalmente, como mencionabas, calcificaciones. De estas calcificaciones nosotros podemos tener macro calcificaciones, usualmente asociadas a vasos sanguíneos y a los conductos de la glándula, estos casi nunca o tienen un riesgo bastante bajo de ser cáncer. Las macro calcificaciones, las que sí nos dan un riesgo más elevado son las micro calcificaciones, porque de nuevo estamos calcificando prácticamente células que se convirtieron en células cancerígenas y por lo tanto son muy pequeñitas y eso es lo que va a estar buscando el médico radiólogo. Ahora, ¿cómo se ve la escala? Básicamente tenemos el V-RATS, que sería 0, 1, 2 y 3, que esta es la primera mitad, la definición y qué seguimiento necesitamos con este paciente, esta pacientita. Por supuesto, el seguimiento va a estar muy definido por el ginecólogo, gineconcólogo, radiólogo y demás que estén atendiendo a ese paciente, pero bueno, V-RATS 0 es un estudio incompleto, es decir, en el estudio que se hizo al sacar la radiografía no se pudieron ver partes de la glándula y por lo tanto el resultado no es concluyente y no se puede interpretar de manera sencilla. Entonces, ¿qué necesitamos? Realizar estudios adicionales, un ultrasonido o incluso una resonancia o alguna otra cosa específica de la mamá o comparar con estudios anteriores, a lo mejor la mastografía del año pasado, de hace dos años o alguna otra prueba que se haya hecho a lo mejor hace un mes y demás. Específicamente con ese estudio complementario y repitiendo el estudio o comparando con otros estudios, ahí es donde vamos a tener ya el resultado completo que se va a poder interpretar. De nuevo, 0 significa no lo puedo interpretar, necesito más información básicamente. V-RATS 1 es la mejor calificación que podemos tener y es un hallazgo negativo. Esto significa que no se encontró absolutamente ninguna lesión o alteración en la glándula y entonces nos quedamos bastante tranquilos el seguimiento habitual, es decir, que se haga su siguiente mastografía cuando le toque y que de aquí a ese momento no se preocupe demasiado. V-RATS número 2 es encontré algo, pero es un hallazgo benigno, es decir, a lo mejor encontré una bolita, una calcificación o alguna cosa, pero que es lo más probable no cancerígeno. Cuando tenemos V-RATS 2, un hallazgo benigno, es decir, tiene algo pero no es cáncer, seguimiento habitual, ¿sabes qué? Cuando te tocaba, vuélvete a hacer ese estudio, no lo adelantes, no te hagas ningún otro estudio especial. V-RATS 3 vamos a tener un hallazgo posiblemente benigno y aquí recomendamos seguimiento a corto plazo, es decir, que cada seis meses repitamos la mastografía para ver cómo va cambiando esa lesión o ese hallazgo que se encontró y de esa manera, ya que tenemos dos años de seguimiento, el cual está estable, no crece, no tiene otros datos preocupantes, ahora sí devolvemos a esa paciente al esquema anterior o la frecuencia anterior que tenía de mastografía. Si por supuesto en este V-RATS 3 encontramos que la lesión progresa de una manera preocupante, tomamos biopsias, tomamos todos los estudios y si todo sale bien, diagnosticaremos cáncer de mama de manera bastante temprana. V-RATS 3 es la primera calificación, la que nos causa más dudas de no saber qué onda, si se tiene que hacer un estudio más agresivo, si se puede dejar tranquilo a esa lesión o ese hallazgo que tuvimos en la glándula o qué es lo que tendríamos que estar haciendo. V-RATS 3 es el que presenta muchas veces complicación. V-RATS 4, hay una alteración y pareciera que es cáncer, o sea, ya tenemos una anomalía sospechosa. Ahora, no necesariamente es cáncer, solamente se ve fea y entonces para esto se subdivide en tres V-RATS 4, V-RATS 4A, 4B y 4C que van a variar dependiendo qué tan probable es que los hallazgos radiológicos se ven como cáncer. Entonces 4A es un riesgo del 2 al 10%, 4B del 10 al 50% y V-RATS 4C 50 a 95%. Es un poquito más abajo, por supuesto, que los siguientes que vamos a estar viendo. Por supuesto, cuando tenemos V-RATS 4, usualmente ya se tiene que mandar inmediatamente con un especialista, un ginecólogo, un gineconcólogo, alguien especialista en la interpretación, por supuesto, de este tipo de estudios tipo mastografía y también del seguimiento. Es decir, cuándo se hace una biopsia, cuándo no hace una biopsia, qué otros estudios podrían necesitar, etcétera. V-RATS 4 es relativamente fácil porque ya sabemos que tenemos que mandar con el especialista, ya sabemos que tiene que tener una revisión mucho más juiciosa que todos los anteriores. V-RATS 3, V-RATS 2, V-RATS 1, especialmente V-RATS 3, por supuesto, también tiene que consultar un especialista. V-RATS 2 y V-RATS 1 no es necesario, por supuesto, con el médico general o incluso algún otro proveedor de salud. Podemos estar bastante tranquilos. Cero, por supuesto, también un especialista. Finalmente, bueno, y lo que vamos a hacer de seguimiento es la evaluación por el especialista. Casi siempre vamos a tomar una biopsia. De nuevo, aquí depende de el especialista que decida, si le pide otros estudios, qué salen en esos otros estudios, aunque de nuevo frecuentemente vamos a acabar en una biopsia y a veces incluso estudios de estadificación. Es decir, ver qué otros factores de riesgo, ver si hay algún dato de que puede estar avanzado, a lo mejor una exploración mucho más intencionada, etcétera, etcétera. Después, en V-RATS 5 es anomalía que sugiere fuertemente una lesión maligna, por supuesto, de 95 a 100. Esto prácticamente es, hay un riesgo extremadamente alto. Aquí siempre habría que hacer una biopsia porque, de nuevo, V-RATS nunca te va a decir que tienes cáncer. Solamente es una radiografía y habrá ocasiones en las cuales un V-RATS 5 acabe no siendo cáncer. Por eso siempre, aunque el riesgo sea extremadamente alto, vamos a necesitar la biopsia y el resto de los estudios, pero un V-RATS 5 prácticamente siempre acaba en biopsia. Finalmente, V-RATS 6 es, ya tomé la mastografía, ya encontramos el tumor, ya tomamos una biopsia y detectamos que tiene cáncer de mama. Ahora, para ver el seguimiento, le hago otra mastografía y esencialmente, aquí es lesión maligna ya demostrada por biopsia. Yo ya la veo, ya la conozco, pero estoy viendo cómo responde al tratamiento o cómo avanza a través del tiempo. Cualquier cosa que yo le haga, quiero ver si crece, si se hace más chiquito, si se expande, etcétera. Para eso nos serviría o eso nos está mostrando el V-RATS 6. Esencialmente, esos son los seis tipos de V-RATS que nosotros vamos a encontrar. Yo, por supuesto, no soy un especialista en interpretar mastografías, pero de este artículo interesante del Dr. Sigo Elear 2016, que hace un modelo matemático y después lo convierte en un modelo computacional para ver riesgo, esto es lo que encontramos. Esto sería un V-RATS A, V-RATS 1 específicamente, en el cual tenemos una mama completamente normal. En B tenemos V-RATS 2, entonces tenemos algunos hallazgos, algunas, no quiero decir lesiones, pero es este tejido fibroglandular, es decir, la glándula se está haciendo fibrosa, se está llenando de colágena, pero eso es completamente un hallazgo benigno, es decir, no tiene ningún riesgo de malignidad. Tenemos V-RATS 3, es decir, aquí es donde ya estamos un poquito con más dudas, porque tiene tejido mucho más denso, entonces no se puede valorar de manera sencilla. Y finalmente un V-RATS 4, en el cual el tejido es completamente denso, es muy, muy denso. Finalmente, dentro de los otros hallazgos que podemos encontrar, y solo para que vean lo difícil que puede ser de pronto la interpretación de las mastografías, aquí tenemos una mama que cuando le hacen un acercamiento encuentran las micro calcificaciones. Estos puntitos muy, muy pequeñitos que tienes que estar bien entrenado para detectar y que justamente son de alto riesgo, son sospechosos en este artículo de la doctora Camargo. Entonces, así es justamente como se tienen que evaluar este tipo de imágenes y este tipo de estudios. Eso es todo por este video, es lo que les quería presentar para que sepamos lo importante que es este sistema V-RATS con el que interpretamos las mastografías, y también tengamos ya más información acerca de que compartir con nuestros pacientes. Quiero agradecerles que hayan visto hasta este punto del video, y también quiero agradecer en particular a las personas que han deseado apoyarnos con una donación mensual de uno o de dos dólares. Realmente nos ayuda mucho hacer este tipo de investigaciones y compartirla con todos los demás. Este video en particular quiero indicárselo a María Eugenia, Carmen Priego, Gustavo Francioli, Oscar Rodríguez, Nadia Godoy, Alejandro Pardo, Antonio Guizar, Doctor Mineralín, Gladys Alvarado, Pablo Antonio, Nada de Nada, Mari García, Héctor L.P. Sáenz, Doctora Miliz, Javier Mejía, Luis Ernesto Peraza, Matías Hernández, Sandy Oliva, Ana Karen Tejeda, Jorge Sebeltrán, Enrique Segarra y Doctora Susana Vidal. Muchas gracias por todo el apoyo. Finalmente les dejo los artículos de los que saqué la información para que se puedan meter y estudiarlos un poquito más a fondo y expandir, por supuesto, los conocimientos de este tema tan importante. Bien, esto fue todo por el video de hoy. Espero les gustaran y lo entendieran. Ya puedan entender un poquito más los reportes que se hacen de las mastografías y podamos interpretarlos para nuestras pacientes. Por supuesto, dar un seguimiento temprano y tener un conocimiento más profundo de este esquema y de este tamizaje o cribaje tan importante que tenemos para cáncer de mama. Muchas gracias por ver hasta este punto el video. Con esto terminamos y como siempre, ayudanos a cambiar el mundo, compartan la información. Gracias.